Amigos, hoy vamos a jugar a las escondidas y vamos a jugar con Héctor, Javi, Vanjurro, Diana y Amiga. Y no se puede entrar a cuartos. Si entran en un cuarto, van a estar encarcelados. Si entro a un cuarto y veo a alguien escondidos, directamente encarcelados. Entonces no se puede entrar a cuartos, solo pueden esconderse en los lugares que ya están. Y tienen 10 minutos para esconderse, yo los voy a encontrar. Ok, amigos, no paro de ver mi gorra. Yo creo que ya sé, detrás de sí, esa va a ser mi... Bueno, debo de taparme. Listo, aquí estamos. Ok, aquí estamos. Tengo mucho morro. Ok, pero bueno, aquí estamos. Es que, o sea, no paro de ver el color de mi gorra, está bien bonito. Ok. Ay, no, pues chicos, Javi me ganó de transcesión. Ya no sé dónde me puedo esconder. Bebé Margaret, siéntate aquí, presentando... Bueno, yo no sé dónde me puedo esconder. Creo que me puedo esconder. Sí. Me puedo esconder detrás. Sí, voy a estar a oscuro. A ver, en el video. No más que no me... Voy a poder... Ya estamos aquí. Tengo mucho miedo. A ver... A ver... Oh, no, pero... Esto, esto está bien oscuro. Además, tengo mucho miedo. Este, sí. Ok. Es que van. Está oscuridad es. Sí. Bueno, creo que ya voy a parar porque... Oh, no. Ok, ya menos. Héctor y Javi ya encontraron su lugar. ¡Ah! Ya sé. ¡Ah! Me acuerdo. No nos podemos... No se puede entrar a cuartos, ¿o sí? No, no se puede. Chicos, pues hay que encontrar otro lugar. Porque dijeron que van a estar con... ¡Ah! En el baño, yo creo. Y chicos, les quiero decir algo. Yo siempre voy a aparecer con estas personas. Jordi va a aparecer siempre con los primos de Miguel Ángel. No sé con quién van a acomodar. Con Mimi, Sabrina. Y Sabrina... Porque Miguel Ángel siempre va a buscar. Ay, me siento mal por él. Ojalá que él se pueda esconder. En dos juegos de escondida, sí. Yo quiero también contar. Pero no puedo porque él es el dueño del canal. No sé con quién van a acomodar con Mimi y Sabrina. Porque Jordi está con los primos de Miguel Ángel. Está con Mario, Agustín, Jorge. Mario, Agustín, Jorge. Y... Mario, Agustín, Jorge. Y Alejandro. Sí. ¡Ya sé! Me voy a esconder aquí en la ducha como lo hizo Jordi hace una semana. Sí. Sí. Y él ganó. Así que esta será una buena estrategia. Sí. Ay, ojalá que estén mis amigos. Porque ellos sí son mis amigos, pero no hablo mucho con ellos. Javi, Héctor y yo somos los altos. La más chiquita de este juego. Creo que es Diana. O... Diana o Camila. ¿Quién es más chiquita? Yo digo que Diana porque Camila es un metro más alta. Digo, un centímetro. Yo creo que vamos a ganar. Creo que escogí buen lugar. Ok. Yo sé. Debajo de la mesa. Ok. Ok. Ok, listo, chicos. Estamos debajo de la mesa. Solo Camila se tiene que esconder y le voy a pasar el teléfono. Ok, chicos. Ok. Ok, yo me tengo que esconder. Yo soy la única. Y creo que me puedo esconder. En esta caja. Sí. Listo. Estamos aquí. Listo. Ok. Ya pasaron cinco minutos. Y creo que ya todos escondieron. Pero vamos a escuchar las estrategias de todos. Ok. Ok, chicos. Me fui a ver si. Pero bueno. Es que me fui porque tenía muchas ganas de ir al baño y no inventé. Mangurro me estaba viendo porque, o sea, él se escondió en la ducha. Pero bueno. Aquí estamos. Y tengo mucho miedo. Ok, amigos. Pues aquí estamos. Ay. Es que hay stickers aquí en la ducha. Ay. Todavía no me voy a encontrar. Además, todavía faltan cuatro minutos. Y le voy a pasar el celular a Javi. Ok, amigos. Aquí estoy detrás del sofá. Todavía faltan cuatro minutos. Ay. Tengo mucho miedo. O sea, me quiero ir aquí. Pero bueno. Hay que aguantar más porque todavía faltan cuatro minutos. Así que le voy a pasar el celular a Diana. A Camila, digo. Ok, amigos. Estamos aquí. En la caja. Tengo mucho miedo. O sea, vean. O sea. Aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Y vean. Y le voy a pasar el celular a Diana. Ok. Aquí estamos. Aquí vamos. Aquí estamos. A alguien dibujó algo. Pero bueno. Vamos. Todavía faltan dos minutos. Sí. Es que se tardaron. Sí. Faltan dos minutos. Y ya vienen a encontrarnos. Bueno. Faltan un minuto más. Bueno. Ok, amigos. Vamos a ver detrás del sofá. Javi. ¡Encontra! ¡Javi! ¡No! No quise perder. Bueno, ya. Ya estoy eliminado, ¿verdad? Ya. Me voy a la cárcel. A ver. Vamos a ver detrás de la mesa. ¡Encontraría! ¡Ay, no! Ya. Bueno. Yo ya perdí. Sí. Fui la segunda. Bueno. Me siento mal por Javi. Porque él es mi amigo. Bueno. Ya. Ok. Ya. Ya perdió. Sí. Listo. Ya estoy en la caja dentro. Y bueno. Es que tengo mucho miedo. ¿Qué? Es que tengo mucho miedo. Es que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Ya me encuentro. No puedo respirar adentro de esta caja. ¿Quién puede ser la tercera o el tercero? Camila. Sí. Sabía que encontré a Camila. Sí. Fui la primera finalista. Sí. Pero todavía faltan dos. Ay. Y tengo mucho miedo. Ah. Ah. Bueno. Ya. Ya me tengo que ir a la cárcel. Ok. Yo me encuentro. Nos faltan dos. Héctor y Juan Juro. Bueno. Vamos a ver. ¡Oh! Veo una sombrita desde el sofá. Desde el sofá. Desde el sofá. ¿Encontrábamos ahí? Ok, chicos. Pues ya. Sí. Lo bueno es que era casi el último. Pero. Y no perdí. Sí. Yo quise. Sí. Pero no gané. Se fue a Banjurro. Bueno. Banjurro ya ganó. Gracias, Jordi. Me hizo que me metieran en la lucha. Y sí trabajó. Sí. Iba a ganar. Sí. Bueno, amigos. Me deben de encontrar. Alguien debe de estar en el baño. Ya está cerca. Ya está cerca. ¡Eh! ¡No! Bueno, ya. Ya perdí. Sí. Sí, gané. Y bueno, amigos. Juan Juro ganó. Y si les gustó este video. Denle like. Suscríbete a mi canal. Activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. ¡Gracias!